muy buenos días qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más aquí visitando conociendo lugares del salvador las lindas calles de nuestro el salvador ahorita me dirijo en la carretera a comalapa la que nos conduce a holocuilta santo tomás y san marcos y en esta misma carretera nos conduce al aeropuerto internacional del salvador para los que no la conocían esta es la famosa carretera de comalapa así que vean estas hermosas imágenes de nuestra carretera de nuestro bonito el salvador vamos a dar un tour amigos por esta calle solamente vamos a retornar y nos vamos a hacer un tour para conocer una residencial muy lujosa que está en santa elena así que esperen ese vídeo porque lo estaré subiendo a más tardar este día o el día de mañana vamos a retornar por acá vamos a hacer el debido alto nos vamos a incorporar a la calle muy bonita ahorita ya retornamos en la calle que nos conduce a san salvador que nos conduce a la capital si venís de san marco santo tomás si venís de el aeropuerto internacional del salvador esa es la calle que nos devuelve a la ciudad a san salvador la calle está en perfectas condiciones así que es un viaje bastante tranquilo vamos a ver cómo está la carga vehicular a esta hora que por cierto es una hora pico bueno ya un poquito ya pasada de la hora pico son las 9 con 13 del día martes día 4 de julio señores ya casi ya casi se va a ir este año bueno falta un poquito nada más la mitad pero no hay que no hay que perder ese día esa finalización de año que viene con muchos muchas bendiciones para todos ustedes así que démosle con todo papá no perdamos ese enfoque y seguimos aquí manejando manejando en la calle conociendo siempre en el canal ahí está la calle que nos conduce a mano derecha para san jacinto san jacinto pronto lo estaremos conociendo pero este día no es el caso así que sigamos nos vamos a ir amigos en la carretera que conduce a huizúcar para que podamos ir por la parte alta de santelena y ver si podemos ver una bueno ver si si logramos hacer unas tomas ahí de las residenciales de la gente de billetes papá de la gente rica de santelena así que vamos a ir a ver qué onda ahí si hacemos unas unas tomas unos videitos para que ustedes vean cómo es la zona de la gente de dinero aquí en el salvador papá hay muchas zonas pero vamos a ver así de afuerita de afuerita para que podamos ver la gente que no conoce todas esas residenciales nuevas que están haciendo vamos a ver cómo van esos proyectos en realidad han construido en toda la montaña han hecho un montón de proyectos de proyectos vamos a cargar a la derecha para irnos en la rotonda o redondel estamos en el paso del nivel paso del jaguar señores para los que no lo conocían aquí es donde el bien conocido rancho navarra súper emblemático vamos a esperar nuestro turno para irnos por la calle de huizúcar y poder salir a santelena y poderles dar una muestra pequeña un video corto ahí de de lo nuevo que están haciendo ya tengo bastante tiempo de no pasar por ahí así que hoy es el día señores vamos a conocer lugares del salvador vamos a ver vamos a ver yo 건지� ke jefe vamos a ver vamos a ver vamos a ver como ya vamos en carretera Huizúcar aquí solo es subida subida en la montaña así que le truena un poquito a nuestro perolito donde nos andamos moviendo donde les andamos mostrando todos esos lugares bonitos del Salvador así que es un es un perolito guerrero carretera Huizúcar señores carretera a Huizúcar es bonito la verdad bonito solo es subida pero es un atajo la verdad cuando está super full lo que es el boulevard de los próceres muchas personas tomamos esta ruta para ir a Santa Elena y retornar verdad ciudad Merliot o a Santa Tecla es lo más próximo lo más corto y lo más fluido a veces no todas las veces así que es un solamente el comentario que se utiliza esta calle cuando cuando de verdad está demasiado saturado vamos a seguir subiendo vamos a seguir subiendo señores vamos a seguir subiendo señores la parte trasera y peligroso, no vaya a ser dijo aquel, así que hay que evitar ir atrás de esos camiones porque se pueden abrir, puede llevar tierra, arena, cualquier cosa y no vaya a ser la desgracia y te vaya a caer en el carro, así que ahora hay que evitar, seguimos subiendo señores, aquí solo es subida tras subida, tras subida, bonito, muy verde, esta zona bastante verde señores, así que es bonito, bonito solo vean este, este paisaje, esta calle, vean que bonito se ven los árboles a los lados, todo verde porque ha estado lloviendo, ya nos encontramos casi entrando a Santa Elena, la parte alta la parte alta de Santa Elena están bonitas las calles la verdad, todavía aguantan ahí van los buen amigos, acostaditos, en el camioncito, trabajando, echándole ganas, todos los días vamos a terminar este, este videito acá, solo para que vieran como es la parte alta de Huizúcar que nos conduce a Santa Elena, cuando lleguemos a Prysmart Santa Elena, ahí se termina nuestro video pero, estamos pendientes con el video de la zona de Rico, papá, la gente de Billete esa zona la estaremos grabando para que ustedes vean, una de las zonas, porque hay muchas zonas donde hay muchas casas bonitas, muchas residenciales bonitas, colonias nuevas que han hecho, apartamentos hay torres, así que esperen el siguiente video amigos, ya casi llegamos a Prysmart Santa Elena y hemos llegado señores, miren que cambio, miren que cambio, llegamos a Santa Elena, Prysmart exactamente a mi derecha así que aquí me despido, pero nos vemos en el próximo video, recuerden suscribirse, es gratis y con eso ayudan mucho al canal para motivar y seguir subiendo videos, así que hasta la próxima, bendiciones